¿Por qué hay ninguno? ¿O no? ¿O no? ¿Y esto es espantoso? ¿O no? Ahora, vos sabés, Esteban, que, si mal no recuerdo, hacia fuertes de los años 60, casi, diría, principios de los años 70, los artistas sentíamos tener un compromiso histórico con lo que hacíamos. Pensábamos que podíamos influir sobre el pensamiento de la gente. Pensábamos que podíamos cambiar al mundo. Pero, pero, cambiar al mundo. Mirá si este era un pensamiento infantil. Pero a mí, no me importaba que este fuese un pensamiento infantil, porque era este el motor que impulsaba a los artistas a sentarnos frente a un loco en blanco, a escribir, a dibujar, o simplemente a pensar. A ver, Esteban, ser artista no es algo... muy, muy elocuente, en sí. No es algo muy serio, que digamos. La familia generalmente nos pregunta, mi amor, ¿qué estás haciendo? Nada, tío, nada. Es que acabo de escribir un poema que va a hacer que la gente pueda pensar. Con esta canción la gente va a poder amarse en este cuadro, en este solo dibujo. No, mi amor, te estoy preguntando de qué trabajar. Claro, porque en ese momento nos damos cuenta que no importa cuál sea el argumento que nosotros querramos escribir. Es justo ahí cuando entendemos que lo que nosotros hacemos carece por completo de toda importancia práctica y real. Tenemos que asumir que nuestro compromiso es secretamente avergonzante e inútil, como el oficio. Pero en los 70, Esteban, al menos, ¿vos sabés que nos creíamos necesarios? Podíamos llegar a ser trabajadores marginales de la cultura, sí, sí, sí. Pero filosóficamente avergonzante, éramos necesarios. Hoy, que sabemos y comprobamos que aquella especie de justificación ética que nada volábamos con tanto de lo mismo era completamente falsa, no nos queda ahora los artistas que volvamos pragmáticos y preguntarnos ¿cuál es el lugar que ocupamos hoy los artistas en la economía de mercados? Parece difícil, no lo es, no lo pensábamos. Escúchenme, una canción es algo que se compra, sí o no, sí, sí. Un libro es algo por lo que se paga, sí o no, sí, sí. Una actuación es algo por lo que ustedes pagaron, sí o no, sí, sí. Los artistas ya no buscamos testimoniar al mundo tras el mundo. No, 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 no. Lo único que buscamos hoy los artistas es ser comprados y ser vendidos. Gracias. Gracias.